Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Tu nombre yo levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Tu nombre yo levantaré Tu nombre yo levantaré Amén, diga gloria a Dios